Hoy presentamos Leven Anclas, primera partida. The process till the horn is overgrown. Sing anchors along, we'll win back our homes. Sing anchors along, we'll win back our homes. Tienes una gran tripulación, Capitán Seahawks. Sí, Adora, los mejores hombres de toda la estratosfera. Y con el mejor capitán. No, no, Adora. El mejor capitán del mundo desapareció hace 22 años. ¿Lo recuerdas, Gwen? Sí, Capitán, Falcon. Yo fui miembro de su tripulación por muchos años. Un gran hombre y un gran pirata. Tenía unas estupendas armas mágicas, pero la grandeza de su fuerza estaba en su corazón. Él fue un gran hombre. ¿Lo conociste, Seahawks? No, él desapareció cuando yo era muy joven. Pero ojalá lo hubiera hecho. Él era mi padre. ¡Oh! ¡Un gran hombre! Capturó a los galeones de impuestos de los ordianos y regresó el dinero a los pobres. Y como resultado, él era más pobre que nadie. Bueno, yo he aprendido algo mejor. ¡Mira! Oro. El resultado de años de saqueo. Soy un pirata para tener oro. No para regalarlo. Claro que sí, Seahawks. Entonces, ¿por qué das provisiones a los rebeldes gratis? Yo ayudo a la rebelión porque odio a los ordianos, pero si hay una oportunidad de robar en este viaje, lo haré. ¡Capitán! ¡Mire! ¡Un galeón de impuestos! ¡Dame el telescopio! Tenías mucha razón, Swen. Es un galeón lleno de tesoros. Y por lo que se ve, está lleno hasta los botes. ¡Con oro! A toda vela, señor Swen. Sí, sí, capitán. ¡Camarada! ¡Ten listo el cañón! ¡Sí, señor! ¡Brigadas de abordaje! ¡Listas! ¡Listas! ¡Entonces, a sus puestos de batalla todos! ¡Vamos a entrar! Nuestro plan está funcionando perfectamente, Squall. Yo sabía que Si-Hawk vendría tras este barco de tesoros. Él siempre está tras el oro. ¡Bien! Muy pronto Si-Hawk no volverá a molestarlo. ¿Listo, capitán? Listo de antes, Corby. ¡Entonces, preparen el ataque! Si-Hawk, por favor, no lo hagas. Es peligroso. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, Adora. Este galeón está lleno de tesoros, no de armas. Capitán, mire. El barco está disfrazado. No es un galeón. Es un barco de ataque de los ordianos. Estamos en problemas. ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Suben las velas! ¡Salgamos de aquí! Mejor ponte a salvo, Adora. Adora. Pero es mejor que busquemos ayuda, Suge. ¡Con el poder de Treyfus! ¡Sin-Hawk! 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 Parece que sí, Hawk. Está tratando de salirse de la fiesta, Squall. Será mejor que lo detengamos. ¡Robots! ¡Atáquenlo! Están enviando robots voladores. Necesitamos ayuda, Capitán. Olvídalo, Swen. Solo Shira podría ayudarnos ahora. ¿Me llama usted? ¡Shira! Gracias a Dios. Cuidado, Capitán. Creo que habrá problemas con esos robots. ¡Sin-Hawk! 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 ¡Bandó el juez! ¡Y cerca de mis más que diez! ¡Mira! ¡Haciendo aquí! ¡Era mejor que termine con esta fiesta! ¡Ustedes! ¡Carguen el cañón principal! Sí, almirante Spordino. Son demasiados robots. No podré contra todos. ¡Un momento! Esos robots siempre vuelan juntos y en formación. Tal vez esa sea la solución. ¡Baja, Sweet Queen! ¡Espada! ¡Arzó! ¡Ahora, Sweet Queen! ¡Sin-Hawk! ¡Sin-Hawk! ¡Bien hecho, Shira! ¿Está cargado el cañón? ¡Listo, almirante! ¡Entonces, dispare! ¡Buen trabajo, Shira! ¡Ahora tenemos que salir de aquí! Mis robots destruidos. Mi cañón destrozado. Pero no estoy molesto, no. ¡Yo estoy furioso! ¡Ah, mi querido capitán! ¡Scarby le dio a los convertidores! ¡Vamos a explotar! ¡Con que eso fue! ¡Abandonen el barco! ¡Todos a los botes salvavidas! ¡Muévanse! ¡Uno a la vez! ¡Uno a la vez! ¡Y aten juntos a los botes! Yo los pondré a salto. ¡Eso es! ¡El barco debe estar dañado! ¡Están subiendo a los botes! ¡Capitán! ¡Reúna a todos los robots que hayan quedado y capturen ese barco! ¡Tráiganlo! ¡Y también a Seahawk! Sí, Almirante, Scorby. ¡Por fin, Seahawk! ¡Al fin estás en mi poder! ¡Arriba, Suey! ¡Espera! ¿Dónde está Dora? ¡Vamos, Hope! ¡El barco está a punto de explotar! ¡Estoy segura de que Dora está a salvo! ¡No! ¡Debe estar en algún lugar del barco! ¡Tengo que encontrarla! ¡Capitán, regrese! ¡Vaya! ¡Yo iré por él! ¡Ahora! ¡¿En dónde estás?! ¡Los convertidores están comenzando a romperse! ¡Ahora! 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 ¡Gracias a Dios! Lo siento, Seahawk. Yo... Esto fue por no haber muerto. Y esto es porque no tenemos mucho tiempo. ¡Vamos, Seahawk! ¡Ahora! ¿Dónde está Sheahawk? Voy a buscarlo. Suba a bordo, Capitán. Lo siento, Suey. No voy a ir. Capitán, ¿por qué? Eso. Ellos vienen por el barco y por mí. Trataré de alejarlos lo suficiente para que puedan ponerse a salvo. Adiós, Adora. Avers, Capitán. Capitán, Capitán. ¡Adiós, Capitán! Lo extrañaremos. Sí, Job, te extrañaremos. Mucho. Mi barco. Mi maravilloso barco volador. No ha quedado nada ni como para hacer un palillo con él. Y mi cofre de oro. Perdido para siempre. Probablemente. Momento, ahí está. Mi oro. Arena. Todo mi oro, ocho años sólidos de robos y ahora están convertidos en arena. Oye, miralo. ¿Qué? Súper desarrollado soquete. Por poco me pegas con ese viejo cofre. Lo siento. ¿Lo sientes? Yo haré que lo sientas. Eres el ser más lamentable de este mundo en el que yo haya puesto los ojos antes. Sentado ahí, lloriqueando por unas estúpidas monedas de oro cuando deberías estar agradecido por estar vivo, cabeza de chorlito. Por supuesto, tienes razón, señora. Jones. David Jones. Y no lo olvides, señor Seahawk. He estado esperándolo mucho tiempo. ¿Esperando por mí? ¿Sabes quién soy? No, yo sé muchas cosas que usted no sabe, señor. Sábelo todo. Por ejemplo, sé que los ordianos están buscándolo en esta isla para... Los ordianos. Por todos los tifones será mejor que me oculte. ¿Ocultarte? Qué buena idea. Maravillosa idea. ¿Te quedaste pensándolo toda la noche o te vino de repente a la cabeza? Sin sesos. Puedes inventar más insultos para mí ahí dentro, amiguito. Pero por ahora mejor me escondo. Este no es buen lugar. Aquí podrían dispararme desde el aire. Por supuesto que sí. Ellos podrían ver tu cabezota desde la luna. Supongo que tú debes tener una idea mejor, ¿verdad? ¿Acaso no dudas? Presiona sobre esa roca. ¿Qué roca? ¿Esta? Pues yo no estaba hablando de las que tienes en la cabezota, torpe. Empújala. Ahí vienen los robots ordianos. ¡Ay! Una puerta. No, ha de ser una cubeta de almejas. Por supuesto que es una puerta, tonto. Delphi, esto es increíble. Así es. ¿Verdad que es impresionante? Y mira ahí. Un barco. Un maravilloso barco viejo. Oye, vaya, ya estás mejorando. Lo supiste desde el primer momento. Ahórrate tus comentarios, David. Dime, ¿en dónde estamos? ¿De dónde vino ese viejo barco? Oh, temo que no puedo decírtelo, Hawk. ¿Por qué no? ¿No lo sabes? Por supuesto que lo sé. Es solo que... No debo decírtelo todavía. Ya lo descubrirás a su debido tiempo. Eres un ratoncillo muy extraño, amigo. ¿Habrá alguna objeción para que suba ese barco? Soy un ratón. ¿Crees que podría impedírtelo? Increíble. Excepto por el musgo, este barco está en perfectas condiciones. Por supuesto. Este barco fue una vez el más fino buque en circulación. Eso fue antes de que esos barcos voladores se pusieran de moda. Yo no confío en ellos y nunca lo haré. Los barcos se hicieron para navegar en el agua y no en el aire. ¿Alguna vez has navegado en las nubes, David? Ay, no, 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 nunca lo he hecho. Entonces no sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? No. ¿Qué brújula más curiosa? Parece tener un brillo extraño. Eso es porque es una brújula mágica. ¿Una brújula mágica? ¿Hay algún eco por aquí? Quiero decir, ¿qué es lo que hace? Te muestra cualquier parte del mundo que quieras ver. ¿En serio? ¿Podría mostrarme en dónde están mis hombres y si están a salvo? Oye, yo no sé de lo que estás hablando, ¿recuerdas? Pregúntaselo tú. ¡Delphi! Oh, está bien, estás mejor así. Brújula, me siento como un idiota. ¡Brújula, por favor, muéstrame en dónde están mis hombres! Bueno, no hay gran cosa, pero al menos estamos a salvo por el momento. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Los orbeados buscarán por toda la isla. Si tan solo el capitán estuviera aquí, él sabría qué hacer. Todos extrañamos a Sea Hobson. Pero ya que él no está aquí, debemos tratar de hacerlo todo lo mejor posible. Adora, ¿a dónde vas? A buscar un lugar seguro para Swiftie. Los ordeanos estarán aquí en un momento. Tienes razón, hay que buscar un lugar para ocultarnos. Si tenemos que enfrentarnos a los ordeanos de nuevo, Swiftie, será mejor que lo hagamos como Swift Queen y Sheeran. ¡Por el poder! Tomaré esta espada rebelde. ¡Y a ustedes también! ¡Tiren sus armas y ríndanse! ¡Nomás nos vendiremos ante ti, Scorby! ¡Como gusten! ¡Como gusten! ¡Atúrrenlos entonces! Sí, admirante. Robots, ¡hablan fuego! Sí, Robots, ¿qué sucede? ¡Buscamos en toda la isla, admirante Scorby! ¡Y aquí ya no hay nadie más! ¡Excelente! ¡Eso quiere decir que Sea Hawk ya no existe! ¡Y con sus hombres capturados, Sea Hawk no volverá a molestarnos nunca más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es lo que tú crees, Scorby! ¿Esas son palabras valientes, Capitán, pero las dices en serio? ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? Mi nombre no importa, Sea Hawk. Lo que importa es esto. Para salvar a tus hombres, tendrás que derrotarme. ¿Aceptas este desafío? No lo entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto? Responde a mi pregunta, Sijó. Solo luchando contra mí podrás salvar a tus hombres. ¿Aceptarás mi desafío? Mire, no sé quién es usted o por qué está haciendo esto, pero si lo que quiere es una pelea, entonces eso es lo que va a tener. ¿Cómo hizo eso? Botas de siete leguas, capitán. Con ellas puedo librar grandes distancias. Ríjate, capitán, y lo sueñe, señor. Una espada láser. Muy impresionante, capitán. Pero una espada láser no sirve contra una espada Pottermore. Cuando la hoja de la espada Pottermore se vuelve roja, será capaz de cortar lo que sea, capitán. ¡Hasta tu espada láser! Y cuando mi espada se vuelve azul... Es capaz de aturdir. Esa solo fue una pequeña muestra, capitán. ¿Te rendirás? No. Entonces probarás mi anillo de impacto, Sijo, que el cual aumenta mis poderes al ser tu... Que he vencido, Sijo. Pero te haré una última oferta. Oro, capitán. Oro. Toma y abandona esta isla para siempre. Esta es mi última oferta, capitán. ¿Qué dices? Pero mis hombres, ¿qué será de mis hombres? Deja a tus hombres, capitán. Este oro es para ti. Entonces olvídelo, señor. Algunas cosas son más importantes que el oro. ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo logró, Falcón! ¡Lo logró! Sijo que ha pasado la prueba. ¡Debi! ¿Qué prueba? ¿Ya has dicho Falcón? Así es, Sijo. Te ofrezco disculpas por esta pequeña pelea, pero tenía que estar seguro de que no abandonarías tus obligaciones por oro. Eres... Podrías ser... Así es, Sijo. Yo soy Falcón. Yo soy tu padre. Esta historia continuará. ¡Hola, amigos! Soy Loki de nuevo. ¿Descubrieron en dónde me escondí? Si no, tienen otra oportunidad. ¿Me ven? Aquí estoy. En la historia de hoy, Sijo tenía que decidir entre dejar a sus hombres o conseguir un cofre lleno de oro. Él decidió quedarse con sus hombres y sus amigos. También tú, mientras vayas creciendo, descubrirás que la amistad es más valiosa que el oro. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!